Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Ubelle y hoy yo voy a enseñar una receta muy sencilla de un budín que es muy rico, muy sabroso, a los niños encantan, que es un budín marmolado. Para empezar entonces vamos a poner en el bol de la batidora 6 claras de huevo, ¿sí? Entonces pongo 6 claras de huevo y voy a agregar una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta obtener un merengue. Después de eso vamos a sacar de la batidora y vamos a reservar estas claras de huevo. Acá un chip que yo te doy es que no es necesario que usted limpie, lavar el bol de la batidora, ¿sí? Podemos hacer la receta sin lavar sin problema ninguno. Y ahora vamos a poner acá 6 yemas y también vamos a agregar media taza de azúcar refinada y vamos a batir bien, ¿sí? Hasta que doble de volumen. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar aquí media taza de la leche de vaca en temperatura ambiente y 200 mililitros del aceite. Este aceite, yo utilizo un aceite de maíz o un aceite de girasol, ¿sí? 200 mililitros del aceite. Después de eso, que yo agregue bien estos ingredientes, vamos a poner 3 tazas de harina de trigo y una cucharada de polvo para hornear. Mezclamos todo bien, todo muy bien. Y después vamos a utilizar nuestras claras, nuestro merengue que estaba reservado y vamos a incorporar con movimientos circulares así para que se quede lleno de aire adentro de la masa. Vamos a incorporar bien todo el merengue. Después de eso, vamos a separar un terzo de la masa en un bol y vamos a agregar en un terzo cerca de 2 cucharadas de cocoa o de cacao. Vamos a mezclar bien esto para tener una masa de chocolate y después vamos a utilizar un molde. Acá yo estoy utilizando un molde de silicona, pero usted puede utilizar cualquiera. Entonces yo voy a untar con el desmoldante el molde de silicona. Después yo voy a poner acá la masa blanca y después vamos a poner un poquito de la masa de chocolate. Y vamos a hacer este movimiento como para mezclar, para marmolar un con el otro. Y vamos haciendo así en las cavadas el pastel, el budín. Después de eso, que completamos con la masa, vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos unos 50-60 minutos. Después vamos a sacar el budín, vamos a dejar enfriar y sacar del molde. Usted puede cubrir con lo que quiera, pero acá mi sugerencia es que yo voy a derritir una cobertura fraccionada de chocolate, tipo chocolate, y voy a derritir el negro y también el blanco. Y después voy a poner una camada de chocolate negro y después un poquito de chocolate blanco para que la cobertura también se quede como un poquito marmolada. Voy a hacer así y está listo nuestro budín. Usted puede hacer para venta, hacer para su familia, sin problema ninguno. La masa se quede esponjosita, es muy rico, muy sabroso y muy sencillo también hacer esta receta. Y si usted no está suscrito a mi canal, suscríbase porque así no va a perder ningún video, ninguna novedad acá que tenemos todas las semanas. Y usted también puede seguirme en las redes sociales, Instagram también es repostería con Lucas Piubeji.